Yo sé que me miras Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el alma desnuda Diciéndote vísteme Solo dime cuándo, no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Tú solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino Alguno que no siente bien No es contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Quiero bailar con la suerte Y que me diga que se viene Aunque ya me pise los pies Y un solo horror de acertar Parece que te fallé Y así fue Y siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Y sabes que Te estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuándo, no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos Lo mal que me importe Si te estoy buscando Y ahora a mí te escondes Solo dime bien Si me quieres cuánto Porque ya no sé Dices no es pa' tanto Pero pa' mí lo es Ahora dime sal Tú me quedo en tu piel Algo dice pete Yo digo atarte Todos tenemos esa persona Que nos hizo mil pedazos Y nos dijo Ahora construyete Yo solo quería cambiar de aires No necesitar de ti Si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices Pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Yo quería que brilles como yo lo sé No fundirme el alma por querer tu bien Y enfrentar tus miedos hasta hacerte ver Que eres tú quien siempre los hace crecer Tú no vuelas porque vives tu recuerdo Yo tiro los míos por darte uno nuevo Tú, que se te acaba el tiempo Yo, yo, dispuesta a esperar No dime cuando no me digas todo Te miraremos juntos en el horizonte Todos damos saltos sin saber un norte Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y infidios planes que no hicimos Porque sé que no hay destino Alguro que no siente Y contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Oh, oh Jareme de él Y guapo produciendo Miraremos juntos en mi corazón Miraremos juntos en mi corazón Gracias por ver el video.